En un carro colorado Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas Pero en mero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Yo conocí bien Emilio, al que Camellia matara En un callejón oscuro, sin que se supiera nada Pero los contrabandistas Esos no perdonan nada La banda la perseguía en la Unión Americana También mandaron su gente a buscarla hasta Tijuana Solo Dios podría salvar A Camellia, a Camellia, a Camellia, a Tejana Una amiga de ella dijo, señores, yo no sé nada Pero dicen que la vieron cerca de Guadalajara Mentando Emilio Varela Y dicen que hasta lloraba La banda sin detenerse Para Jalisco volaron La buscaron en cantinas Hasta que se la encontraron Camellia está sentenciada Y de ahí se la llevaron Le entregaron con los jefes La misión ya está cumplida Si regresas el dinero Te perdonamos la vida Yo sin Emilio Varela ¿Para qué quiero esta vida? Se oyeron varios balazos Camellia cayó enseguida Ahora ya está descansando Con el amor de su vida La traición y el contrabando Terminan con muchas vidas Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón oscuro Las cuatro Llantas cambiaron Ahí entregaron La hierba Ya y tan bien Bien les pagaron Emilio Dice a Camellia Hoy te das Por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Nunca más se supo nada Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Lo que debo hacer Muestre el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Que hoy está peor Es mucho al dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Hoy me encuentro Muy lejos Muy lejos De la tierra Que me vio nacer De mis padres Y de mis hermanos Y del barrio Que me vio crecer La nostalgia Me destroce el alma Y quisiera Volverlos a ver El recuerdo Se me hace tristeza La tristeza Me hace llorar Y entre llanto Parece que miro A mi pueblo Y a mi dulce hogar Y también A mi madre bendita Que sin duda Por mí Ha de rezar Yo ansío Con todo mi ser Regresar a mi pueblo Querido Y mi Dios Me lo ha de conceder Pa' morirme Allá con los míos Es muy triste Encontrarse ausente De la tierra Donde uno ha nacido Y más triste Si no están presentes Los amigos Y los seres queridos Que el destino Nos hizo dejarlos Más del alma Jamás ha podido Yo he vagado Por grandes ciudades Por sus calles R.T. bien alumbrados Pero nunca He olvidado A mi pueblo Y ni pienso Olvidarlo por nada Aunque tengan Sus casas de adobe Y una que otra Calleja empedrada Yo ansío Con todo mi ser Regresar a mi pueblo Querido Y mi Dios Me lo ha de conceder Pa' morirme Allá con los míos Lauro Cantú Villarreal Fue el que traicionó A Quintana Cuando llevaba Una carga Para entregarla A la mafia Ahí firmó Su sentencia Y anduvo Asalto De mata En la ciudad De Joliet Y también En sur Chicago Ya se sabía Del soplón Y lo estaban Esperando Y dicen Que en Kansas City Pudo escapar De milagro Un policía Deshonesto Que también Murió en la quema Dijo Que estaba Escondido En la ciudad De Las Vegas Que ya se iba Para Europa Nomás Cobrando Unas Deudas Ahí volaron Los buitres Este fue Un fin de semana Pero Lo encontraron Muerto Lo había matado Una dama Una mujer Muy bonita Que fue Novia De Quintana La traición No es buen negocio Cuando se apuesta La vida Lauro No quiso entenderlo Y traicionó A la familia Le costó Mucho dinero Y al final Hasta la vida La rubia De la venganza Era De ojitos Borrados Según El retrato Hablado Por la versión De un empleado Ella Escapó De la ley Y nunca La han Encontrado Ahí Volaron Los buitres Este fue Un fin De semana Pero Lo encontraron Muerto Lo había matado Una dama Una mujer Muy bonita Que fue Novia De Quintana Oye Martín Que paso Nos echamos Una manita De pócar O si pa eso Me andas buscando Vámosle entrando Martín Estrada Contreras Un taure Profesional Lo respetaba La gente Porque jugaba Legal Era pa' Todos Derecho Sabían Perder O Ganar Pero Una joven Hermosa Le llegó Al corazón Él la convierte En su esposa Ante el altar Del señor Es para él Una rosa De su jardín Linda flor Al pueblo Llegó Un fulano Que a Martín Vino a buscar Pero Martín Perdió Todo Ya no Tenía Que apostar Si quieres Mirar Mis Cartas Tienes Tienes Pagar Por ver Martín Contesta Sereno Te apostaré Mi mujer Tenía Una mano Segura Sabía Que no Iba A perder Se destaparon Cuatro Haces Se sintió Martín Morir Del juego Así son Las leyes Hay que Aprender A sufrir Tenía Un Pocar De Reyes No había Ni que Discutir Martín Salió Como Un Rayo Y en Dos Horas Regresó Su Esposa Iba A su Lado Todo En Silencio Quedó Familias Deuda Del Juego Son Siempre Deuda De Honor Entrego Lo que Más Quiero Pero Te Le Entrego Muerta Aunque Me Destroza El Alma De Sentimiento Y Dolor Si Oyeron Dos Fogonazos De Dos Balas Expansivas Primero Mato A su Amada Después Se Quitó La Vida Mato Mato ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya habías tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresará? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si ni parientes somos lo mismo a mi edad? Si antes que tú ya habías tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi medallita Mi escapulario Dame por siempre Tu protección Te llevo cerca Te llevo cerca Te llevo cerca Música Música Alas Alas De mariposa Trevón De cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Con tu amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Te llevo cerca del corazón Se vende un corazón usado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado lo han dejado esta vez Si me lo compran no quiero reclamos Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano, un riesgo ha de correr Deben tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar mal herido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato Y no es ingrato La puede hacer feliz Y si tú no es ingrato Te lo regalo Prietita Deben tratarlo bien Y con mucho cariño Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar mal herido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Y las caricias Mujer casadas Dicen que voy a morir Mentiras No me hacen nada Si ella me quiere Enseguir Porque la quise Y la quiero Y no la puedo olvidar Tu marido Tu marido anda contando Que a traición Me va a matar La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer El vato con que vivías A mí no me puede ver Después que no te vestían Ni te daban De comer A mí no me espante El sueño Ni me quieran Espantar No te consolo Tu dueño Yo te vengo A consolar Ay no vemos Mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas No se puede vacilar Voy en busca de un mariachi a Garibaldi Porque quiero llevar Una serenata A una prieta Que con su desten Me mata Y por ella Yo me quiero Emborrachar Aunque mi voz No sea lo bastante buena Quiero que oiga Lo que traigo Aquí en el pecho Esta noche Me le planto A lo derecho Aunque no quiera Me tiene que escuchar Ahora mariachi Tóquenle fuerte Pa' que me abran Las puertas del alma Ahora mariachi Tóquenquedito Pa' que escuche Mi corazoncito Que está latiendo Muy despacito Que está latiendo Muy despacito Que bonito es llevar Una serenata Darle un trago A mi mezcal Y echar un grito Ay morena No seas mala Y saltantito Correspondeme Y no te hagas Del rogar Ahora mariachi Tóquenle fuerte Tóquenle fuerte Pa' que me abran Las puertas del alma Ahora mariachi Tóquenquedito Pa' que escuche Mi corazoncito Que está latiendo Muy despacito Que está latiendo Muy despacito Voy en busca De un mariachi A Garibaldi Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce De mojado Y papeles No he arreglado Sigo siendo Mi legal Tengo mi esposa Y mis hijos Que me los traje Muy chicos Y se han olvidado Ya De mi México Querido Del que yo Nunca me olvido Y no puedo Regresar De que me sirve El dinero Si estoy como Prisionero Dentro de esta Gran nación Cuando me acuerdo Hasta lloro Que aunque la jaula Sea de oro No deja De ser Prisión Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? ¿Qué estás hablando, papá? No quiero volver a México No modo, papá Mis hijos Mis hijos No hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo De mi trabajo A mi casa Yo no sé Lo que me pasa Que aunque soy Hombre de hogar Casi no salgo A la calle Pues tengo miedo Que me hallen Y me puedan Deportar De qué me sirve El dinero Si estoy como Prisionero Dentro de esta Gran nación Cuando me acuerdo Hasta lloro Que aunque la jaula Sea de oro No deja De ser Prisión No me critiquen Porque vivo Al otro lado No soy un desarraigado Vine por necesidad Ya muchos años Que me vine de mojado Mis costumbres No han cambiado Ni mi nacionalidad Soy como tantos Otros muchos mexicanos Que la vida nos ganamos Trabajando bajo el sol Reconocidos por buenos trabajadores Que hasta los mismos patrones Nos hablan en español Cuando han sabido Que un doctor O un ingeniero Se han cruzado De braceros Porque quieran Progresar O que un cacique Deje tierra Así ganado Por cruzar el río Bravo Eso nunca lo verá El otro México Que aquí hemos construido En este suelo Que ha sido Territorio nacional Es el esfuerzo De todos nuestros hermanos Y latinoamericanos Que han sabido Progresar Mientras los ricos Se van para el extranjero Para esconder su dinero Y por Europa Y por Europa pasear Música Los campesinos Que venimos de mojados Casi todos Se lo enviamos A los que quedan allá Música Cuando han sabido Que un doctor O un ingeniero Se han cruzado De braceros Porque quieran Progresar O que un cacique Deje tierra Así ganado Por cruzar el río Bravo Eso nunca lo verá Música Cuando me vine De mi tierra El salvador Con intención De llegar Estados Unidos Sabía que necesitaría Más que valor Sabía que a lo mejor Quedaba en el camino Música Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países Anduve indocumentado Tres veces tuve yo La vida que arriesgar Por eso dicen Que soy tres veces mojado Música En Guatemala Y México Cuando crucé Dos veces me salvé Me hicieran prisionero El mismo idioma Y el color Reflexioné ¿Cómo es posible Que me llamen Extranjero? Música En Centroamérica Dado su situación Tanto política Como económicamente Ya para muchos No hay otra solución Que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano Da dos pasos Y aquí está Hoy lo echan Y al siguiente día Está de regreso Eso es un lujo Que no me puedo dar Sin que me maten O que me lleven preso Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesarlo Sin papeles Es muy duro Los cinco mil kilómetros Que recorrí Puedo decir Que los recuerdo Uno por uno Música Por Arizona Me dijeron Cruzará Y que me aviento Por en medio Del desierto Por suerte Un mexicano Al que llamaban Juan Me dio la mano Que si no estuviera Muerto Música Ahora que al fin Logré la legalización Lo que sufrí Lo he recuperado Con creces A los mojados Les dedico Mi canción Y a los que igual que yo Son mojados Tres veces Música Ante esta comunidad Cristiana Que representa La iglesia de Dios Os pregunto Si alguien tiene Un impedimento Para que esta unión Se realice Que lo diga Ahora O que calle Para siempre En la puerta De la iglesia Llora un niño En su interior Una boda Celebraban En una choza Una mujer Se está muriendo Ella es la madre De aquel niño Que lloraba Había salido Había salido A buscar A su papá Salió muy triste Al dejar Su madre sola Pero al llegar A la puerta De la iglesia Miró a su padre Era el novio De la boda Con pie descalzo Fue corriendo Hacia el altar Mirando al cura Le gritó Con sentimiento Oiga señor Esa boda Hay que pararla Él es mi padre Y mi mamá Se está muriendo El reverendo Miró al novio Y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que Está sucediendo? Te juro padre Ese niño No conozco Y le aseguro Que el muchacho Está mintiendo Pero en la iglesia Se formó La confusión Sarcana al niño Y con más fuerza Lloraba Quedó en la puerta Con un nudo En la garganta Mientras que adentro La boda Se celebraba Y sin saber Que su madre Había muerto Miró a su padre Con su novia Del brazo Dios te bendiga Y te perdone Padre ingrato Siguió llorando Con el alma Hecha pedazos Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando Encerrada Vas a dejar Pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sales dobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Que si ellos Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Se la cerraron Y yo te quiero Y yo te quiero La fuerza negra Sale sobrando Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años Tres años sin verla Y no la alcanzó En una cruz de madera Colgó los zapatos blancos Que el día de la boda Él le prometió Alzó los ojos al cielo Y le gritaba Y le gritaba Te quiero Soy el extranjero Que al fin Regreso Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que de tanto quererlo Ella se murió Debajo de su retrato Vendió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz se escuchó Si cuando pedí tu mano Llegamos casi desnudos Hasta el altar de la iglesia Y yo arrastrando mi orgullo Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener fiesta Tú querías vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo dejo Ojalá que en la otra vida El mundo sea Sea más parejo Porque yo sin tu cariño No me moriré de viejo Otro día por la mañana Se levantó Se levantó el extranjero Su niño y su perro Y se despidió Con gran dolor Vio la tierra Donde vivió su miseria Y por culpa de ella Su amada murió Al paso de su caballo Iban rezando un rosario Por el novenario De la que adoro En la ladera del cerro Se oyó cantar un jilguero Dicen que del cielo Ella les cantó Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Me aprendieron Malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos Pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana Las rosas de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado La cerca de la tortilla Es ofensa para el pueblo En México En México se pasean Franceses, chinos y griegos Y algunos americanos Son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado No te vas, no te vas No te vas No te vas No te vas Gracias.